¡Hola! Soy Mónica y vamos a hablar hoy sobre la expresión If I had known, if she had seen, if we had worked Vamos a hablar de la expresión Si yo hubiera hubiese sabido Si tú hubieses visto Si él hubiese trabajado Es una expresión que corresponde al tercer condicional Que se llama también Impossible Conditional or Past Conditional Condicional del pasado Y se utiliza cuando queremos hablar de una acción que ocurrió en el pasado Y ya no podemos cambiar Por ejemplo, si yo te hubiera visto, te habría llamado ¿Lo has visto? En español Si yo te hubiera visto, te habría llamado ¿Y cómo hacemos eso en inglés? Pues muy fácil La frase que va con if va en Past Perfect If I had seen you ¿Ves? Had seen es el Past Perfect Primero el sujeto, por supuesto If I, y luego had seen you Si yo te hubiera visto Te habría llamado I would have called you ¿Y ahora qué hago? La segunda oración es Sujeto otra vez Would have Más participio del verbo principal I would have called you I would have called you So If I had seen you I would have called you ¿Ok? Esto es el condicional imposible ¿Ok? ¿Cómo vamos a recordarlo? Siempre poniendo el Past Perfect Con la oración que va con if ¿Ok? Eso es lo más importante de recordar Y ya está Generalmente el would El would que va en la segunda oración Puede ser sustituido también por could o por might Por ejemplo If she had known Si ella lo hubiera sabido We could have gone with them Nosotros hubiéramos podido ir con ellos ¿Ok? ¿Ves? Es una cosa que ya no puedo cambiar Y ya está ¿Qué es lo que tienes que recordar? La frase con if Va en Past Perfect La segunda oración Que puede decir también al principio No La segunda oración Va sujeto Would Have Participio pasado del verbo ¿Ok? One last example If I had seen that film Si yo hubiera visto esa película I wouldn't have liked it No me habría gustado ¿Has visto lo que he hecho? He puesto después Wouldn't Have Liked it He pegado Liked Con it Liked it I wouldn't have liked it No me habría gustado And that's it Bye bye